Hola chicas, ¿qué tal estáis? Espero que super bien, nada, os traigo dos productos que os recomiendo de Mercadona, ya sabéis, así que si os interesa, quedaos a verlo. Y bueno, se trata de estas galletas de la marca Belvita, hay dos tipos, está la de avena centeno con 5 cereales y está esta que es de miel, chocolate y avianas. Ahora os voy a hablar por qué la recomiendo y bueno, ya sabéis que yo siempre voy a Mercadona buscando novedades, buscando un montón de cosas, ya lo sabéis. Y pues cuando estaba buscando las novedades pues me llamaron mucho la atención estas galletas en concreto. ¿Por qué? Porque son en formato individual y yo esto lo valoro mucho, valoro mucho cualquier alimento que sea en formato individual, en paquetitos. Porque es que ya sabéis que voy al cole, me paso todo el día y a veces para picotear o para desayunar o para lo que sea va muy bien en formato individual porque no se seca, no se hace malo la comida, etc. Entonces me gusta mucho, en sí ya me gano producto por esto, por el formato individual y ahora un punto. Y bueno, en total que decidí probarlo, el de avena y centeno porque digo, bueno voy a probar a ver qué pasa porque si no me gusta tampoco es que vaya a ir comprando. Trae 5 paquetitos y el precio es de 1€ por cierto. Y nada, deciros que cuando las probé me gustaron mucho porque es que son integrales totalmente, es decir, creo que es de las galletas que más integrales he visto. Yo sé que me he llegado a comprar a veces galletas integrales, literalmente pone integrales. Pero como que es que hay mucho porcentaje de harina de trigo y muy poco en cambio de cereales, de centeno, de... No hay casi nada de lo demás, que es lo que interesa. Pues en estas galletas no, en estas galletas hay mucho de integral, mucho avena, mucho centeno, mucho cebada, mucho todo. Es decir, todo lo que son cereales, cereales, están en mucha cantidad, mucho porcentaje. Y bueno, bueno, os enseño por si las queréis ver, no, por si os interesa. Mirad, vienen en 5 paquetitos y cada paquetito viene, lleva 4 galletas. Pues las voy a enseñar mejor por si os interesa. Mirad, vienen 4 galletitas. Y voy a abrir una. Para que veáis el tamaño y todo. Yo la verdad es que encuentro que de precio es tan genial porque hay 5 paquetitos y las galletas pequeñas precisamente no son. Mirad, ¿veis que es una señora galleta? Eso es una galleta de sabor. Me gusta mucho. Porque os digo, yo he probado muchas integrales y no saben mucho a grano, ¿qué digo yo? Entonces, esta sale a grano pero con un toque, no sé, más dulce. Como para mí que soy muy tiquismiquis con las cosas integrales, me ha ganado. Porque digo, bueno, al menos voy a comer sano, integral, sin cogerme algo. Porque es que a mí no me gusta la comida integral. Mira que lo intento, ¿eh? Pero es que no me gusta. Y estas galletas sí que me han ganado. Y son integrales también. Que por cierto, también traen hierro calcio de magnesio. Si os interesa, es decir, son bastante completas. No solo son a nivel integral. Y nada, obviamente son fuente de fibra. Obviamente si son integrales con cereales, son fuente de fibra. Y, bueno, dice que nos trae uno de los cinco de cereales más completos. Y que, bueno, que han trabajado con nuestra hecha colaboración, con sus agricultores. Como que es una... ¿No? Se ha hecho esta galleta como más ecológica, diría yo. En un modo más ecológico. Y, bueno, cuando me terminaran comerciendo tanto, sobre todo, os digo. Porque lo podemos llevar a donde queramos. De viaje, desayunar, en el bolso, por si queramos picotear, donde sea. Y para Dylan también, que tela. Ya sabéis que Dylan es especial. Y le gustan. Y entonces eso me ha gustado. Porque si no le gustan ni las de dinosaurios, ni las de chocolates, ni las porquerías le gustan a mi hijo. Y a estas, en cambio, le gustan. Os voy a poner una foto para que veáis que no os engaño. Y como me gustan estas, probé estas. Que las he dejado las últimas porque son un pecado capital. Que son las de miel, chocolate y avellana. Yo primero había visto estas y estas pensaba que era lo mismo. Pero no. Si nos fijamos bien en el dibujo, señorita Chloe, nos vamos a dar cuenta que es otra cosa. Entonces, ¿por qué digo que este es un pecado capital? También trae cereales. No tantos como las otras, obviamente. Porque las otras son con avena, centeno, mucho cereal, integral, etc. Estos no traen tantos cereales. Pero son un pecado. Os lo digo. Solo un pecado porque saben mucho, pero mucho, a tipo Kinder Bueno. Tipo a Kinder Bueno, a Nutella. Es decir, hombre, es que el Kinder Bueno y Nutella es avena y avena. Avellana y chocolate. Pues no, porque he probado muchas galletas con chocolate y avellanas y no tienen nada que ver. Porque como tiene algo de cereal, ya el cereal le quita ese gusto tan bueno a las galletas o a la pasta o a lo que estemos comiendo. En concreto, y no, estas saben a esto. Es decir, estás dando cuenta que estás comiendo una galleta integral porque la estás comiendo, no nos vamos a engañar. No una galleta que es saludable. Pero es que no tiene nada que ver con las barritas energéticas esas de deporte, ni con algunas que es para el colesterol o que son ricas en frío para el estreñimiento. Es que no tienen nada que ver. Yo probé estas y digo, sí, sí, chocolate, pero van a ser malísimas. Ya lo sé yo esto. Y no, no, las probé y digo, que es este vicio. Es que os digo, os lo prometo, saben igual que la Nutella. O igual que el Kinder Bueno, si lo habéis probado. Eso sí, un poquito más reducido. No os penséis que es el 100% de intensidad de sabor porque estamos hablando de las galletas saludables. Pero yo en serio que yo... Estas han sido un pecado. Es decir, de estas tengo dos paquetes y de las otras uno. Y bueno, y ahora no os las voy a dejar a probar estas, porque entonces me va a querer estas y no las otras. Les voy a enseñar lo que os digo, ¿eh? También son, vale, un euro también, cinco paquetitos, cada paquetito trae cuatro galletas. O sea, es lo mismo, la galleta es, esta señora galleta grande, es lo mismo. Pero os voy a enseñar que están las pepitas de chocolate aquí dentro. Se me está resistiendo el paquete. Ahora, espero que os voy a enseñar la otra de paso si veis la diferencia. Vale. Esta, no sé si veis las pepitas, ¿las veis aquí? Es que está muy bueno, os lo digo en serio. Es avellana pura y dura. Bueno, me encantan, estas me encantan. Es una delicia esto, poder comer sano así. Bueno, estas es la de miel, avellana y chocolate. Y estas otras, ya veis que no hay pepitas, ni hay nada. Estas son las de avena y centeno. ¿Veis? Podéis ver aquí detrás que hay mucha... Mucha cosita que digo yo, estas cositas se me suelen ser esterales integrales, un montón de cosas buenas, pero cositas aquí que se meten a veces entre los dientes. Y nada, aquí tenemos las, ya os digo, las dos galletitas. Y bueno, chicas, simplemente quería compartir con vosotras mi impresión acerca de estas galletas porque sé que muchas trabajáis fuera de todo y os gusta picotear y cosas así. Digo, pues a lo mejor les interesa. O para vuestros hijos, vuestras hijas que van al cole. No sé, he creído que es interesante. Además que hay unas de la marca Mercadona parecidas a estas y no tienen nada que ver ni en sabor ni en nada. Y de precios que creo que valen 80 y algo. Y esta siendo marca en el euro. Pero es que os digo, no tienen nada que ver unas con las otras. Yo las recomiendo totalmente. Y bueno, ya sabéis, ahora ya os dejo vuestra libre lección, ¿no? Pero os recomiendo que os las probéis. Ya os digo, solo un pacito vale un euro. Solo probad si queréis primero las de avellana, miel y chocolate que nos van a defraudar. Y luego, entonces, si os gusta más la comida saludable, saludable, ya podéis cogeros las otras que son de avena y centena. Avena y centena, perdón. Y bueno, chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, como siempre, si os ha gustado el vídeo, dejadme un like, algún comentario, alguna duda. Compartid vuestras impresiones si las habéis probado. Me haría mucha ilusión, la verdad. Y decidid si creéis que vuestras amigas les pueda interesar o son de galletas saludables o les gusta mucho este estilo de galletas. Y os invito a que os caiga a mi canal para no perderos ningún próximo vídeo. Un fuerte beso. Os quiero mucho.